Hola, yo soy Miguel Alegre, soy coordinador académico y tengo a mi cargo varios módulos, los módulos de Estrategia de Contenidos y tengo también a mi cargo el módulo de Diseño Estratégico y Usabilidad. Cuando pienso en lo que pueden desarrollar los alumnos del MIP, del Máster, en los módulos que imparto, en primer lugar, y si pienso en la parte de contenido, creo que pueden desarrollar una competencia básica en estos tiempos, que es crear contenido útil y relevante que pueda ser usado en diferentes plataformas. No solamente en un sitio web, eso es como lo más evidente y obvio, pero que pueda exportarse y que pueda vivir en diferentes plataformas. Puede ser una red social como Facebook o si nos vamos a otra red social de mucho uso y de uso creciente como Snapchat, que no pierda el sentido del contenido y que sea parte de una estrategia mucho más compleja y completa que sirva para los intereses que puede tener una marca, que pueda llegar a tener una organización, etc. Creo que el Máster of Internet Business es una gran oportunidad para aprender competencias digitales, para desarrollar competencias digitales, pero es una gran opción educativa. Si buscan nuevos retos, si tienen nuevas necesidades, creo que es el lugar para estudiar. Y las redes sociales que tenemos son Facebook diagonal ISDI y en Twitter estamos como arroba ISDI guión bajo MX. Gracias por ver el video.